Se dejó en el moro a cantarle lo que no hay nada salvación En la colombia lo cual es que pasó, su señor En el día de ese de mayo, en el año de ese país Si se haga dolor, amada, puede pasar el destino Que en las diez de la noche, cuando aclose a volar Coge la monta de uva, piso el sangre de la sangre Que en la casa de Rogelio, el envió a ese color Coge la monta de uva, piso el sangre de la sangre Que en las diez de la noche, cuando aclose a volar Que en las diez de la noche, cuando aclose a volar Los en las diez de la noche, que en las diez de la noche, cuando aclose a volar Coge la monta de uva, piso el sangre de la sangre Que en las diez de la noche, cuando aclose a volar Lo que en las diez de la noche, cuando aclose a volar Lo que no se me acercaba, mirando a los frutas del Que en las diez de la noche, cuando aclose a volar Lo que en las diez de la noche, cuando aclose a volar Lo que en las diez de la noche, cuando aclose a volar Lo que en las diez de la noche, cuando aclose a volar Lo que en las diez de la noche, cuando aclose a volar Lo que en las diez de la noche, cuando aclose a volar y